Música Bueno Daniel, se batalló hasta donde pudo Si, lamentablemente empecé con un problema mecánico Otra vez me fue en contra de los frenos, lamentablemente La carrera parada estaba también Así que venía cargando permanente la bomba Y se me hacía muy complicado ir pensando en avanzar Algún pasaje de la carrera lo tuviste bastante corto a Juan Pero bueno, este problema que vos mencionaste complicó bastante Si, tuve que empezar a ser más precavido Para no pegarle a Juan y entorpecerle la carrera Pero empecé a tener otra vez problemas de freno Como la carrera anterior y lamentablemente bueno Y después bueno, me pasé y me hice el trompo Y lamentablemente bueno Pero bueno, pudimos recuperar un poquito Y bueno, me doy contento, es un tercer puesto importante Y seguro hay que seguir trabajando para cortar la brecha, ¿no? No, seguro, sabemos que el auto es un buen potencial El auto siempre estuvo bien Pero bueno, este año ha arrancado mañoso Complicado, suerte Daniel y gracias por la nota Muchas gracias a ustedes y bueno, esperas a la próxima ¡Gracias a la próxima!